¡Aja baraja! Talento hay, las formas existen y de que se puede se puede muchachos. Como dijera alguna vez Cuauhtémoc Blanco, pues ni que los fuéramos a cargar padrino. La selección mexicana Sub-23 de Ricardo Cadena se enfrentó a su similar de Argentina dirigida por Javier Macherano, que en este momento se está preparando para los próximos Juegos Olímpicos de París. Y sí, estamos en una crisis a nivel mayor y yo diría que en general dentro del fútbol mexicano, pero qué aliciente es ver a un conjunto nacional que muestra sangre y las condiciones suficientes para imponerse a las potencias independientemente de la edad o la categoría, demostrando argumentos técnicos, futbolísticos y tácticos de que cuando se quiere, cuando se trabaja una idea, cuando se tiene claro el objetivo, cuando hay un sistema, pero por supuesto que se puede derrotar a estrellas de Serie A y los mejores clubes del planeta. Y acá vamos a resaltar lo hecho por el combinado mexicano en este par de encuentros en los que enfrentó a Argentina y lo paseó, trapeó el piso con él. No hay festejo, no hay nada que alardear, hay que tener mesura, son partidos amistosos y a final de cuentas nada vale si esto no sirve de algo en el análisis posterior y lo usamos para mejorar en general. No vamos a escupir para arriba, esta categoría ni siquiera va a disputar los próximos Juegos Olímpicos pa' que me entienda pues, pero se tiene que señalar porque así como cuestionamos cuando andamos mal, también se debe decir lo que se hace bien y que no sirve para el futuro, porque quién sabe padrino, en una de esas acá puede estar la solución para los grandes males de la selección mayor. Así es que no le cambies por favor chito, que vamos a desmenuzar el paseo que le dimos al albiceleste, pero repito, sin echar campanas al vuelo simplemente a recalcar dónde está la clave y quiénes son los jugadores destacados que podrían pronto estar en la discusión por pelear por un puesto en la selección mayor de acuerdo a lo mostrado, y cómo se les puede proyectar porque si bien se les exhibió, ellos en dos años van a estar siendo referentes de equipos grandes a nivel mundial y la mayoría de los nuestros seguirán en Liga MX, pero pues ojalá que no, yo soy Fer Herrera y esto es Área Técnica MX, a continuación, México Sof 23, humilló a Argentina. Vamos a comenzar diciendo que se enfrentó a lo mejor que había disponible para Argentina en la categoría, y que este proceso lo están tomando muy en serio porque tienen el objetivo de ganar medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y es que de pronto he leído recientemente un montón de comentarios de mi gente en Argentina, a la que quiero mucho, por cierto, diciendo que no, que esta era la B, que tenían ausencias, que hubo algunos que dan la edad que estaban en la mayor y un montón de excusas. Sí, muchachos, acá también hay algunos que dan la edad para esta categoría y estaban en la mayor, y también hubo un par de ausencias importantes que no fueron consideradas. Así es que no me vengan con eso, hubo paridad de circunstancias y era por ambos bandos de lo mejor que había. Otra es la excusa del entrenador, que si Macherano no tiene idea, que si no es capaz, que mejor lo corran, que no puede con el cargo. Miren, de eso ni siquiera me hablen porque el técnico de este equipo es Ricardo Cadena, así es que mejor ya, vámonos con los partidos. El primer encuentro ellos lo ganaron. Nos metieron cuatro goles y déjenme les digo que hace mucho tiempo no veía yo un marcador tan engañoso y un trámite tan distinto. Cabe mencionar que en teoría México arrancó el partido en Mazatlán con lo mejor que había. En teoría porque ahí les van algunos asegunes. En la ofensiva estaban Edson Ayón como delantero centro, como extremos Marcelo Flores, mi primo, Jonathan Ociel Herrera y como engancha Jordan Carrillo. Off, off y recontra, off. Y en los aprietos que metieron al albiceleste, en la media cancha estaban Sebastián Fierro y Andrés Montaño, medio campo con mucha posesión, con pases progresivos y con visión de juego. Yo lo vi espectacularmente bien desde la elección de futbolistas. Y en la zona baja estaban Rodrigo Huescas y Omar Campos como laterales y Ramón Juárez, el capitán, junto al infumable de Emilio Lara en la central. El portero fue Alex Padilla, de quien por cierto les tengo noticias porque según la información que primeramente fue emitida por Fox Sports. Y mi compadre Yeudiel Pacheco, por supuesto, y después pudimos corroborar nosotros, está dispuesto a hacer el one-time switch para representar permanentemente a México en su carrera internacional. Pero bueno, Argentina también salió muy sólido con Fabricio Jakovic en la puerta, García, Glavinovic, Pelegrino y Quiroz en sector defensivo, Pelegrino futbolista de Serie A con la Salernitana, en medio campo Alan Varela del Porto y Christian Medina de Boca Juniors, y adelante estaba un aparato muy potente con Thiago Almada, campeón del mundo, Matías Soulet con gran paso en el fútbol de Italia, Pablo Solari titular en River Plate que en este mercado muy seguro va al fútbol de Europa, y Lucas Beltrán rompiéndola en la Fiorentina. Equipo fuerte era. México lo maniató, le cortó los circuitos, le dejó sin idea, le dominó el juego desde el arranque, le creó ocasiones de peligro, le estaba ganando en todo, y lucían mucho en la ofensiva tanto Jordan como Marcelo con a John compitiendo fuerte físicamente, hasta que llegó el error puntual de un tipo al que yo critiqué aquí por su aparición en la convocatoria. No es posible que con el nivel que trae Emilio Lara alguien piense que es un jugador convocable en selección, y lo peor de todo es que arranca como titular frente a un plantel de este calibre, el peor de todos y por mucho regalando ese penal viéndose impreciso en todas las entregas y muy endeble a la hora de marcar. Almada marca desde los once pasos y sin merecerlo, sin siquiera crear algo, Argentina ya lo ganaba. Luego la misma historia en la primera oportunidad en la que llegan con ventaja, un servicio al área y Matías Oulé la clava en un remate de auténtico crack. Eso hay que decirlo, qué definición. Eso tienen estos tipos que no perdonan que en la primera que se atraviese marcan la diferencia. Sin embargo también hay que decir que es un regalo que la saga mexicana le otorgó al albiceleste, que sin una sola de peligro, sin una sola conexión, sin una clara, sin temer la pelota, ya lo estaba ganando 2 a 0 porque el desconcentrado de Emilio Lara perdió la marca y le permitió infantilmente el remate a Oulé. Que repito, qué clase de definición, pero qué regalo el que le dio el pseudo futbolista del América. A pesar de él, México empató el partido de la misma forma que venía jugando, sin perder la concentración, sin perder el ritmo, sin perder fútbol, sin perder dominio, sin descontrolarse y al contrario, controlando a un rival que le estaba ganando sin merecer nada. Golazos de Edson Ayón y el otro se lo doy a Jordan por el esfuerzo y la cuota de calidad en la definición. Luego el gol de la diferencia viene tras un error responsabilidad de Alex Padilla. Deja la pelota a la deriva y Lucas Beltrán aprovecha. De nuevo, regalito mexicano a los argentinos que por su talento no la desperdician. En el marcador estaban arriba pero futbolísticamente siempre abajo, al grado de que comenzaron a soltar la artillería guardada. Claudio Echeverry, la flamante joya argentina que recientemente adquirió el Manchester City, Nico Paz que ya debutó con el Real Madrid, Castro del Boloña de la Serie A y Juan Esforza del Vasco da Gama en el Brasileirao. Argentina mejoró pero nunca fue superior y no es que me falte autocrítica. Y esa es la verdad, los errores puntuales nos castigaron y los goles en contra tienen nombre y apellido. Sobre el final la saga vuelve a cometer un grave error aunque este sí más provocado por la suspicacia de sus atacantes. Y firmaron la goleada 4-2 que si no es por cuestiones específicas no se firma ni de chiste. México fue superior y terminó recibiendo 4. Había que aprender de lo sucedido y así fue. Para el segundo encuentro en la ciudad de Puebla ya sin la presencia del susodicho Emilio Lara, México reivindicó y los errores puntuales que se cometieron en el primer partido no sucedieron más. ¿Cuál creen que fue el resultado entonces siendo así? Por supuesto, hombre, goleada y exhibición. Estaba claro que los goles en nuestra contra habían tenido nombre y apellido. Se cambió de nombres y apellidos en la alineación, se trabajó de mejor manera en sector defensivo y Argentina que llevaba maniatado y controlado 90 minutos. Continuó así y su fútbol fue desapareciendo cada vez más y más y más. México arrancó este segundo encuentro con Fernando Tapia en la portería para dejarnos claro que ya es hora de que se lleve a un portero joven a la selección mayor. La defensa estuvo a cargo de Pablo Monroy, Jorge Berlanga, Ramón Juárez el capitán y Mateo Chávez. La media cancha la conformaron Rodrigo López y Diego Gómez con Víctor López como volante mixto y a la ofensiva estuvieron Brian González, Diego Medina y Santi Muñoz mientras Argentina también rotó. Pero no por eso era menos complicado. Fabricio Iacovic en la puerta, Juan Ardoni, Gonzalo Luján, Aarón Quiroz y Román Vega en sector defensivo. En media cancha Juan Esforza y Alan Varela y adelante el poderío de Nico Paz, Claudio Echeverry, Santiago Castro y Luciano Gondú. Lo mismo a futbolistas de primera división en Argentina, en Brasil, en Italia, en el Manchester City y en el Real Madrid. Un partido que sin los errores defensivos de Emilio Lara ni la desatención del futuro guardameta de selección mayor Alex Padilla, arequero del Athletic de Bilbao al ser su debut con México y con más concentración en zona baja, fue pan comido. De igual forma que en el primer choque Argentina no vio por dónde le estaba entrando tanto trancadazo y de milagro no fue una goleada estrepitosa. Brian González y Diego Medina desaprovecharon al menos tres lo suficientemente claras para que el marcador hubiera terminado 6 o 7 a 0. Fue un escándalo y la ventaja por tres tantos también un poco engañosa porque se queda corta. Fernando Tapia tuvo chamba, no voy a negarlo, y demostró de qué está hecho, pero no estoy exagerando con que se pudo haber humillado más. Ese es el punto que les comentaba antes, ellos tienen una y no la desperdician, nosotros tenemos 6 o 7. Y lo bueno fue que al menos entraron 3. Gran gol de Santi Muñoz en la definición de un penal que se consiguió de gran manera y gran doblete de Ramiro Arziga, futbolista del Mazatlán en un par de grandes disparos. Al verse seriamente superados y aplastados, la preocupación de Macherano aumentó, al grado de volver a soltar la artillería. Entraron de cambio Lucas Beltrán, Thiago Almada, Matías Oulé, Alan Varela, todos los europeos y el campeón del mundo y no pudieron. Nosotros todavía nos dimos el lujo de guardarnos a los estelares en este partido. Marcelo, Jordan, Herrera, Montaño y compañía. Ay, 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 ahora sí lo mero bueno muchachos, futbolistas destacados. Me atrevo a decir que todos, aunque se vio a un México un tanto endeble en sector defensivo en general, permitiendo cosas que no debería. Esperaba un poco más del Pogba Alcántar y me sorprendió lo bien que vi a Jorge Berlanga de Pachuca. Emilio Lara no debería volver a pisar una cancha de juego, eso no está en duda para nadie. Grande, 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 grande Fernando Tapia, yo lo llevo a Copa América como tercer o en una de esas hasta de segundo arquero. Si se va a hacer una limpia y una renovación importante en selección como le han ordenado al Jimmy, algo que acá les informé hace muchos meses y apenas trascendió en los medios televisivos, Fernando Tapia es la clave para darle la confianza en la portería, una posición en la que si bien ahora se está sufriendo, en el mediano plazo dejaremos de hacerlo con Alex Padilla compitiendo también ahí desde el fútbol europeo. Ramón Juárez demostró que puede competir en el corto plazo por un lugar si se afianza con su club, así como Pablo Monroy, Mateo Chávez y Omar Campos. Un poquito más de solidez y están listos para entrar seriamente en la conversación. Al que sí le doy el puesto titular el día de hoy es a Rodrigo Huescas, nivelazo papá, y que trascendental es tanto en la defensa como a la ofensiva, progresivo, acarreador, con presencia, con desgaste, con compromiso, con solvencia, asistiendo y generando, y atrás cada vez más seguro. En la media cancha bien, Montaño y Rodrigo López también los meto en la pelea para que alguien los considere, y eso que no estaba Fidel Ambriz. Adelante a pesar de que en lo personal a mí no me gusta Diego Medina. Muy bien, eh. Ojalá mantenga el paso en Santos y también lo voy a proyectar. Brian González con gran calidad pero le falta ser solvente. Claramente los mejores son Marcelo y Jordan que ya deben ir a concentrar con la mayor, y Jonathan Uciel Herrera quien a pesar de que en esta fecha FIFA quedó un poco a deber, es de los estelares por su talento y trascendencia a nivel de clubes. ¡Mi primo! Mucho ojo con los delanteros Santi Muñoz y Edson Ayón. Uno más técnico que el otro y el otro más físico que el primero, pero ambos con características interesantes. ¡Pero bueno ya! Ahora sí venga pues que ya me extendí. ¿Tú qué opinas padrino, madrina mía? Humillamos a Argentina en la categoría sub-23, y que la cuenten como quieran y que pongan las excusas que prefieran. Les tocó tragar tantita de la mierda que tiran todos los días y aguantar. ¿Que no son ellos los que viven de pasión y aguante? ¿Que no es eso lo que desayunan? ¿Que no con eso les pagan a sus futbolistas? Por nuestra parte sigo en la sintonía, no se ha ganado nada todavía. Hay que observar lo que se hizo bien, replicarlo todo el tiempo que sea posible y a todos los niveles, y los que destacaron que reciban la llamada de Jaime Lozano lo más pronto posible. Llegó la hora de limpiar la casa a profundidad y acá está el relevo en el cambio generacional. Ahora ya sigues tú, ¿cuál es tu conclusión de todo esto? ¿Cuál o cuáles jugadores por lo que viste pueden estar listos ya para el reto de la mayor? ¿A quién te gustaría ver compitiendo por un lugar en Copa América? ¿Y cuáles se van a perder en el camino como ya les ha pasado a tantos otros? Déjate caer con todo en los comentarios padrino, vamos a incendiarlos juntos dejando el alma en el análisis y tus reacciones sobre este tema. Gracias por escucharme, yo fui Fer Herrera y esto fue... ¡México Show 23! ¡Oh, mi yo a Argentina! ¡Ay, que cómo los quiero yo a mis argentinos!